La historia dice que somos sacramentos La historia dice que somos sacramentos La historia dice que somos sacramentos Cuando canta mi pupita, corremos a la cantina ¡Salud, Perú! Correchito me dicen Correchito me llaman Pero nadie sabe por qué estoy tomando Pero nadie sabe por qué estoy sufriendo Cúlpame eres tú Por tu falsas promesas Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y borracho Solo hay las cantinas Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y borracho Solo hay las cantinas ¿Por qué me dicen borracha? ¿Por qué me critican? Si nadie sabe lo que yo paso, lo que yo sufro Nadie sabe lo de nadie, compadre Pero aquí es la gente Pero hay una culpable Ella, ella, sí Solamente ella Nadie más, compadre La chila Arriba Los pasos Arriba Tempeta Arriba Correchito me dicen Correchito me llaman Pero nadie sabe por qué estoy tomando Pero nadie sabe por qué estoy tomando Yo estoy subiendo Pulpame eres tú Por tu falsas promesas Por tu falso amor Ahora me encuentro así Triste y borracho Solo hay las cantinas Por tu falso amor Ahora me encuentro así Ahora me encuentro así Este bajo Mosquita Rodríguez Y en los timbales Y en los timbales Julio Arribaes Mujer 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 Chilera Mujer Tijer De todo el Perú